Donde alzamos la bandera de los imperfectos Había mil palabras cada vez Que una ceclada te quema por dentro La culpa es solo mía por querer Esconder en una mano el viento Lo sé, ya lo sé Ya lo dijo nadie Soy imperdonable Todos en marcha Tienes tú Y basta Quiero que te alejes Vivir el tiempo que nos conocimos Por si acaso eres Y fuerte Quiero que me temes Tan solo una lampada Y que no digas nada Ya sé que no acabamos de caer y levantarnos sin romper el suelo Y así que mi palabra es esta vez No servirá para decir lo siento Y sigue sin desorden Sin pensar en esto Lo sé Ya lo sé Ya lo dijo nadie Soy imperdonable Soy imperdonable Todos en marcha Tienes tú Y ahora Y quiero que te alejes Y vivir el tiempo que nos conocimos Por si acaso eres Y fuerte Y fuerte Y quiero que lo intentes Tan solo una lampada Aunque no digas nada Tienes tú Y ahora Y ahora Quiero que te alejes Y ahora Quiero que te alejes Y el tiempo que nos conocimos Por si acaso eres Y ahora Quiero que te alejes Y el tiempo que nos conocimos Por si acaso eres Y ahora Quiero que te alejes Y ahora Quiero que te alejes Y tus Quiero que te alejes Quiero que te alejes